Buenos días a la comunidad, estamos aquí esta mañana en el Casa de la Cultura, culminando las actividades de los cursos de pintura sobre tela, armadones artesanales y quería aprovechar este medio para comunicar a mis alumnas que se acerquen trayendo a los trabajos que han hecho acá en el Casa de la Cultura. El día de mañana, jueves, en horas de la mañana de 9 y 30, estaremos acordando los trabajos para la exposición. Ya que a las 20 horas vamos a dejar inaugurada la muestra hasta las 22 horas. Así que invitamos a la comunidad, invitamos a todas las chicas, las alumnas que han estado trabajando en los talleres, que a las 20 horas va a ser el acto, la entrega del certificado y dejaremos la muestra hasta las 22 horas. Eso es lo que quería comunicar a todas mis alumnas que se acercen a la Casa de la Cultura trayendo los trabajos y a la comunidad en general, mostrando para que puedan ver esta muestra de los trabajos, los talentos de las mujeres de nuestro pueblo. Ya están cordialmente todas invitadas y les esperamos a las 20 horas.